Somos, viejos somos, ¿por qué dije que somos? Cuenten los hombres pues, 65 dólares, 65 dólares, cuenten los hombres ¿A dónde va, Ilo? ¿A dónde? No, Ilo, pues ¿Verdad? El IVA es de nosotros ¿Verdad? ¿Qué anda haciendo ahí? ¿El IVA es de nuestro equipo? Tenemos que comenzar ya Así que, tenemos 12 hombres, ¿correcto? ¿Ya contaron a Ilo que fue, Ilo? ¡Once! ¡Bien! ¡Tres, trece! ¿Y no vamos a hacer trece? ¡Tres! Somos trece hombres, una cantidad de 65 dólares va bien en juego ¡Sí! ¡Que comienza la diversión! ¡Bien! ¡Ah, sí, él iba primero, va! ¡Siga respetándole siempre en realidad, Don Johnny! ¡Ah, sí! ¿Qué tienen esa madre? ¡Casa de la vida! 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 Este sí fue el Chiripón, mire. Sí, lo echó. A la primera. Corta el video, quiero ver. Permiso, permiso, permiso. Ah, desde aquí. Acá, acá, acá. Ya me puso nervioso. ¿Quién va después? Ah, desde aquí. Ay, ay. Es muy práctica eso. Qué bella. Vamos, chicos. Este es loco del tiempo. Es loco, pues. Marlon. Dale, Marlon. Tú puedes, Marlon. Tú puedes, Marlon. Sí, sí, primero. Sí, te regalaste. Sí, te regalaste. Es mejor. Marlon estuvo más bien. Suela, es cierto. Vamos con Gilo. Cama. Vamos ahorita con el competidor. Que Gilo. Gilo se prepara para tirar la pelota. Gilo está a punto. Gilo se prepara. La rebota, la rebota, la rebota, la rebota. Y le pega. Gilo se prepara para tirar la pelota, la rebota, la rebota, la rebota, la rebota, la rebota, la rebota. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, papi. ¡VARDO! 5 cosas. Tierra, o sea que ahorita solo usted la va metiendo, Cama. ¡Vuela! No, el doctor le dijo Cama que solo las mujeres éramos arruinadas para todos. ¡Falta el diablo! Sí, falta, todavía el diablo. ¡Ven, usted lo hace, ve! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, qué está pasando! ¡Falta el diablo! Los que vinimos a jugar básquet faltan ahorita. ¡Dale, Paúl! ¡Dale, Paúl! ¡Vamos, minuto! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, minuto! ¡Cerca, cerca! ¡Casi un poquito más! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Uy, uy, uy! ¡Diablo, estate listo, diablo! ¡Aquí va lo bueno, aquí va lo bueno! ¡Están listos! ¡Cama, estate! ¡Cama, quítese, cama! De primero nada, de presión. ¡Diablo! Si nos das una foda, la vas a meter. ¡Vamos, hermanito! ¡Tú puedes, hermanito! ¡Tú puedes! ¡Quítate, chula! ¡No te voy a confundir! ¡Se lo hace a papi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡No es cierto! ¡Diablo! ¡No! ¿Cómo es que pudiste? ¿Cómo que no pudiste la cosa? ¡Falta Chepe! ¡Falta Chepe! ¡Falta Chepe! ¡Te huele la cara! Es que ya le dijimos que quitarle ahí, pero no quiere. ¡Dale, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Nos dos te te vas a caer! ¡Nos dos te vas a caer! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Mario! 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 ¡Mario, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Mario! ¡Mario está capacitado, Kama, para ser un chico futbolista! ¡Futbolista! ¡Ve! ¡No! ¡Tos estáis aquí! ¡Mirá cómo está de acuerdo! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es que Kama se pone adelante para ponerlo más intrigado todavía! ¡Vale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Vamos, Kama! ¡Qué pasó, Mario! ¡Y el ganador es Kama, Roo! ¡Doy Yoni! ¡Doy Yoni! ¡Doy Yoni! ¡Doy Yoni! ¡Doy Yoni! ¡Exacto! ¡Mirá para comprobar que fue real que lo vuelva a tirar! ¡Si no la hecha esta, se repite! ¡No! ¡Pero es que salen buenos chiripones! ¡Vaya! ¡Sí, salen buenos chiripones! ¡Escuchen! ¡Vaya! ¡No! ¡Eso les permite! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Eso todavía no termina! ¡Vamos! ¡Más hay que cobrar, sino después no nos van a pagar! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya! ¡Segunda ronda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga por el video nada más! ¡Segunda ronda! ¡Qué show nada más! ¡Segunda ronda! ¡El que le quiera entrar diga yo le entro! ¡Y el que no se queda! ¡Vamos! 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 ¡Chiquita empujo más! ¡No supuesta! ¡Vamos por 20 dólares! ¡Vaya! ¿De a dónde? ¡20 dólares! ¡El tiro va a cero! ¡No! ¡Venile! ¡Dale! ¡Dale mejor! ¡Es paja, no! ¡Es paja! ¡Es paja! ¡Me estoy gastando el dinero! ¡Qué estoy ahorrando para lo de la la... de la vista! ¡Ele equito ya! ¡No cama, cama! ¡Ya estoy ahorrando ya no! ¡Pero ni, pero ni, ni en la rueda gastaba tanto dinero como aquí! pase por aquel lado y el que se anime por los 20 dólares vengase para acá ah bueno no no cama yo si estuviera así vamos chicos nosotros vamos a apoyar nadie 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 la ley que cada ganar 45 no no sí si si igualita ay que bonito es cierto es cierto es cierto misma regla misma regla vamos a tirar los cinco y si dos de los cinco lo hacen nos dividimos los 100 dólares 50 acá en dólares yo estaba contando pero 10 no entendí diablo por los zapatos diablo necesito dinero ahorita te quiero mucho por cierto voy a emprender un negocio chicos un corte comercial voy a emprender un negocio voy a vender zapatos nice de todo ok gracias por favor comuníquese conmigo gracias si voy a hacer una página sin pasar la línea amarilla y van a ser de marca gracias vaya camadero vaya desde donde a donde don Johnny desde aquí y a la a la madre como que ni la hice llegar que estaba en esa esquina cama el primero es el que pues si no 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 regresamos regresamos en el siguiente video gracias y y